Mira como me quedé ese día, estaba burlando antes de mi que quedé todo lleno de harina, de café y todo pero me eché mis directivos, es lo que vale A las 2 de la mañana a los 10 de la mañana por la culpa de este pisado que me iban a botarme el café de amargo Aquí estaban los coches, entonces antes de que nosotros llegáramos para... Si, antes de que llegáramos ¿Qué estaba haciendo aquí? Casualmente que lo logramos a ver que... ¿Qué estaba haciendo aquí? No, él estaba sentado y cuando ya no estaba dejando En cualquier momento el peli puede traerse Venga se acabó Venga se acabó Venga se acabó el 9 y medio Venga se acabó el 9 y medio La Kaylee me estaba diciendo que quería billetes porque a ella pues ya las ayuditas pues ¿Cuánto te contaba? Pues la culpa de Robinson cuando la están ayudando Ya no Ya no Bueno dije eso Alcino dijo ahí que... Si no la están ayudando Dijo Kaylee Si no la están ayudando porque la gente sabe que hay ni saber Ay Si no es el caso que uno vaya y la gente ayúdala Pues si tampoco Ay te dijo la Kaylee No No Entonces ella te dijo y ya sabe por qué Yo le dije que ahorita para este mes que viene hay gasto con... Vaya usted tiene mi número de teléfono Oye pero esa es su obligación No lo voy a pensar otra vez Pero yo no se que día es Si es el 28... no el 27 va... Cumpleaños de Lizardo No de Lizardo Digo el de septiembre A ver Lizardo también No entonces dígame Ah no No Hombre de Lizardo es Ay 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 Ya ve que Lizardo a veces te estaba incluyendo Eso ya lo tienen que traer porque eso a empezar de septiembre empiezan las cosas Ay Imaginate Vamos Yo ya le compré el sombrerito y la camisita a mi nena Para tener Liz Ahí vamos a hacer presentes Combrero, camisa, pantalón, botas... A ver que ir allá ¿Botas ya vencés? Ah Ya no le quedaron, ya la regalamos ya porque ya no le quedaron esas botas Muy chiquitas a las botas Pero ustedes muy pequeñas O sea que tal vez mire que Lizardo Coche tal vez la compraste este cabal bien ajustadito Y cuando le ponen calcetín ¿Qué pasa hasta que no me lo lleves esto luego? ¿Bien? ¿Bien? Mira tal vez tenía No, creo que eso No lo lleves No lo lleves Coche Mira a ver Tal vez llevaba calcetín delgado Y como tal vez A veces así pasa Yo no me lo llevé Yo compré Calculado Al tanteo Y se la puse aquí a él Ah si Ah entonces si fallaste Quedó allá donde Don Seondino Y Mario se unió un poquito a los patojos Y yo le dije que no lo llevaron de la Karina Y allá estaba la Karina esperando Lo llevaron de la Karina Quedó mucho más Quedó allá hasta la Karina Ajá Y lo hacen Pues si pues la cosa es que se vienen gastos Y allá está No, 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 no. Ya Yo pensé que Esto era No, no lo quieras montar ¿Querés que llevas gaso? No, yo pensé que No, yo pensé que Que se vienen gaso Y ayer Te va Y ayer ¿De qué tiempo lo hubieran montado? Pues a mí Ni cuesta No me parece a vos Pues ellos Ellos no hacen así bien bonitos. No puede decir nada de que ellos. Los suyos son de ellos. No puede defender. Solo ayuda individual. No puede decir que el otro niño es feo también. Más que ver. Si porque parece arrodito cuando era chiquitillo. No hombre. Es que tal vez como dijo. No puede decir que el otro no aparece a Mario. Es que como dijo. El otro niño tiene que aparecer. Si claro. Si. Si va saliendo va primiendo. Si va saliendo va primiendo. Cuando va saliendo. Cuando ya sea muchacho te saca igualito. Guapo. Como que haga buenos vídeos es suficiente. No para Cochito. No para Cochito. No voy a no merecer tiempo. Para nada para el canal de Cochito. Esa chicha está grabando todavía. Esa chicha va para arriba. Me metieron a la mano. Te lo hizo a él. Me llega que no me llega. No, no, no. Ah tuve que ir o sea que ellos estaban platicando aquí entonces. Los gastos. Es cierto. Y eso antes del 15. Tiene que estar ya pido. Dice la Ruth que ella lo vio. Que así la comentaba. No tomaron el cuello. ¿Cómo así? La Ruth dice que le dio que Mario le dio un beso en el cuello a ustedes. No. No, no. ¿Cómo le hizo? Ahí está. ¿Duras fallas? ¡Nadie! 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 ¡No! ¡Es mentira! ¡Nadie! ¿A la fuerza la quiso besar? ¡Sí! ¿Entonces es cierto? ¿No me besó? ¿Pero quiso a la fuerza? Hay que levantar la denuncia Está feo el caso Yo le hice así ¿Vos? ¿Entonces me das con el peine? Si vienes para acá le pego con el peine ¿Vos la vas a fregar? No, yo porque como... Yo a la vuelta por allá se fue la droga Yo me quedé con el teléfono Y por el palito no se miraba Esa cochinada ahí se ha metido Andaba a sacar un video de una vez ahorita Por el palito de que no se miraba bien Yo pensé que se había ido la droga Y solo a ver la vuelta pensábamos que... Pagoera Pagoares Venir a dejar el gasto El envío El patrimonio 50 mil Ojo pero... ¿Cómo se llama? ¿Seguro? ¿Cómo quedamos con el coche? Para ver un reporte Ahí sí la nora El patrimonio estaba grabando con nombre Y se puso a alegar Una denuncia la van a poner cuando estaba grabando Una denuncia ¡Ey! 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 Ya prácticamente ahorita ya... Ya se echaba el peso Más o menos ¿Está contento así que hay con ese piso o no? Peor es nada Si no lo recibe Si no lo recibe Para él mejor Para él mejor si se lo recibe Cuando todo está pagando como quien dice Con tal llegar a mil seguidores ahorita Solo por la justión Llegan los mil seguidores y se desaparece Ya nos vemos Se va a trabajar a la tabaquería Se va a trabajar a la tabaquería A la tabaquería A la tabaquería ¿A quién va a trabajar pues? Tabaquería Una cosa es que vaya a trabajar Y otra cosa es que me van a echar los vídeos ahí Pero es solo en verano no en invierno Yo te voy a dejar de simular que se va a trabajar ahí ¿Cuántas vistas de la tabaquería? 200 vistas No 200 mil No le gusta burlar la mujer Ay No nos vamos Vamos a ir para allá Si ya todos listos Hasta allá adentro llegué a la cama Paja la madre Por diosito No estaba yo Ahí estaba Kaley No queremos yo Kaley Siempre se queda la cama Siempre se queda la cama La jugada La jugada No está la jugada No, pero después no estaba yo Porque yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Oye, ¿qué dices? El que le va a creer a Mami Que lo crea A la coche Y el que me va a creer a mi Te falta mucho Ya lo conocen por mentirosos Por inventadores Pero como este ya lo tomo Por eso es que ya Estaba lleno El que le va a creer a Mami Ahí tengo fotos Si, ya hay cámara Si, ya hay cámara Lo bueno es que Mira acá Son las caras Pizadas que hace para tomar una cerveza Si hace caras Pues quedan grabaditos A mí me lo paso a mí Como que ahí estaba El recorte Le ha hecho chupones a la calle ¿Ah? ¿Qué se siente? ¿De qué? ¿Preguntarle a ella? ¿Vos le querés hacer y ella Le ha roto ¿Qué se siente? No lo lees atrás ¿Qué se siente? No lo sé ¿Qué se siente? Ya se leíble No lo sé Me puede hacer chupones Hasta en el culo Si quieren A mi madre ¿Así ya se llama vos? Claro Eso se me acaba diciendo Que no dejara que Robinson Viniera aquí Pero como le digo yo A veces no tiene nada que ver él Y yo No lo sé Mira para esto Voy a hacer unas cosas Que quedan grabadas muchas El otro día Vine yo aquí Le vine a dejar al 25 Y yo le digo No, 30 de chale Era para todos Para que Me pongan a comprar sus frutos Ajá El otro día salió Papá me dijo Vieras que Robinson Vino en la noche Y estaba para besarle a mi mamá Me dijo Lo que pasa es que Si ella quiere hacer sus cochinadas Pues tanto hotel pisado O sale para afuera Que no estén viendo los niños Que mamá Es que es mi casa Es su casa Si es cierto Pero espere que los niños se duerman Que se duerman Que se duerman Pero si la cajita en su propia cama Hacía de babosadas Y no hacía nada Cuatrocientos 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 Ya ve Están cambiando la cama De lado Para que después no digan Nada Dicen que estábamos De Guatemala ¿Por qué lo notaste? No sale la cosa De la NS Este es el problema De que Cuando Cuando es así Vamos de que Siempre llega el otro A ver ahí Que están haciendo No te calas No te No te No te No te Vas a venir En cualquier momento Y vas a cacher Porque la mujer Que es puta Es puta Es puta De que Donde quiera Eso es lo único Que le digo a la Kelly Que tenga un poquito más de cuidado Pero Así como Con las que usted anda Que están como usted Con las cuatrocientos Esa sí Esa sí Esa sí Con las cuatrocientos Pero yo que voy a tener Mi pareja Es normal Por eso No se Dejó Dejó Eso no es No es problema suyo No es problema suyo No se Va en toques Porque usted No se insulta Pero mirar el coche Lo acepto Como la Karina Que no chimamos Cualquiera Y 400 barras Pide 400 barras Y ya todas Pagando la moto De eso De las 400 barras 400, 400, 800 barras Mira la semana Ya te sirve para algo No como ella Mira Tan siquiera lo acepta No es como la Karina Que va para allá Y va para acá Cualquiera Hablando chimano En los hoteles Así No es así No es así No es así No es así En la misma cama Aquí van a rotar Para que salga Para que salga Para que salga ... voy a golpear y voy a la barra de barriar vóntate salí pa´ la calle díxate no lo hagamos no lo hagamos usted tambien piore de usted no lo paga así como bajando sin otro miedo ay me cae mal ay dejate es piore de usted tambien deja de estar rebato deja de estar rebato Se dice que se va a pelear de frente, no por detrás de lo que está diciendo. ¡Qué escoge la nora! La nora está pa' ella. Si usted lo mierda, yo ahora el teléfono y me agarré. ¡Qué escoge la nora! Dejala que ella haga su vida. Así como hoy, ya estás haciendo la tuya. La santa está hablando. ¡Pero es que mirá! ¿Por qué empezaste a confundirlo a ella? ¡A huevo y te voy a dejar con ella! ¡Cambiado! 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 Que es más putas que las putas. Si todas las mujeres somos putas, muchas. Todas las mujeres somos putas. La nora siempre... ¡Ajá! Afuera, afuera, afuera. Eso es lo que... Creo que sí. Eso no va a insultarla. ¡No, no, no! ¡No, no, no!